Fue un acercamiento en dos partes, es como una ópera en dos actos. La primera fue una invitación que recibí de parte del maestro Gustavo Rivero Weber, entonces Director General de Música, para tomar un curso de dirección con el maestro Adyostrovsky, que se iba a llevar aquí, en la mesa, con la orquesta Eduardo Mata, en octubre de 2011. Dirigí en el concierto final, éramos cinco alumnos, y a mí me tocó cerrar el concierto dirigiendo el cuarto movimiento de la Quinta Beethoven. Fue mi debut en la mesa, fue la primera vez que dirigí aquí, pero ya mi puesto como director asistente lo gané después de una convocatoria que salió de la FUNAM buscando a su director asistente. Entré, seleccionaron a algunos finalistas, entre ellos estaba yo, y así como concurso fue que obtuve primero la beca, fui primero becario en dirección de orquesta de la Dirección de Música, de 2012 a 2013, y en esos dos años hice mucha música, trabajé con ambas orquestas mucho, con la FUNAM y con Eduardo Mata, y en enero de 2014 se me nombra ya director asistente de la FUNAM, y estuve otros dos años como director asistente de la FUNAM. Entonces fueron en total cuatro años en los que estuve aquí colaborando con la Dirección General de Música, de manera estable, pero son ya seis, desde mi primer acercamiento, y cinco de mi primer concierto con la FUNAM, de mi primera participación con la FUNAM, y es una historia curiosa porque justamente lo que debuté, más bien lo que dirigí primero con la FUNAM en mi audición, fue la obertura de Rosamunda Schubert, fue lo que hice como audición para ser su director asistente, y ahora la estoy dirigiendo por primera vez con ellos. Pero a diferencia, por ejemplo, de la arquitectura, del cine, de la pintura, que están creados, la música se crea al instante. No hay un ahora en la música, es siempre recuerdos, el instante es breve. Entonces, por eso, crear la música, el momento en el que se crea la música, es desde luego el más importante, porque es el único que existe. Entonces, a mí me gusta cuando es un concierto, es con música como la de este fin de semana, que es música delicada, es música transparente, es música hermosa, es música divertida, es música humorística, lúdica, pero al mismo tiempo también muy profunda y muy, digamos, intelectual. Dibujar eso también, reflejarlo a la hora de dirigir, porque mi maestro decía que el trabajo de un director es preparar el concierto, pero darlo todo en el concierto. Entonces, hay que mostrar la música, como quieres que suene la música, es también una gran responsabilidad, desde luego. Entender bien la música, lo que tienes, y dibujarla con el gesto de director. Y en cinco años han pasado muchas cosas, desde la primera vez que dirigí a la OFUNAM hasta ahora. La OFUNAM es una orquesta que ha evolucionado. Yo espero también, para bien, ser un director que ha evolucionado. Desde luego no soy el mismo director que hace cinco años, pero no soy ni la misma persona, ni nada, ¿no? Somos seres en constante evolución y cambio. Y también lo es la música. La música no se está jamás quieta. La música te obliga a seguirla investigando y a seguirla explorando. Y no habrá una vez que un músico haga igual la misma pieza dos veces. Es imposible. Y en ese sentido yo creo que la OFUNAM, desde luego, me ha ayudado mucho. Es una orquesta con la que he crecido mano a mano. Han sido muy... Han sido un grupo muy generoso conmigo. Y por lo mismo, cada vez que me invitan y que vuelvo a trabajar con ellos, es igual o mayor la satisfacción. Yo siento ahora con la orquesta una extraordinaria relación. Somos ya... Sabemos... Saben cómo trabajo, saben qué pido y yo sé también cómo trabajan y qué pedirles. Y tenemos ya maneras... Sabemos cómo trabajar juntos, ¿no? Y nos ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, pero llevo dirigidos con la orquesta pues alrededor de 80 conciertos en estos cinco años. También los he dirigido mucho y de todo tipo de repertorio. Y con todo tipo de música y solistas extraordinarios. Entonces, estoy muy agradecido de volver. Siempre será un privilegio volver. Y sí, en cinco años han pasado muchas cosas, pero creo que han sido positivas. Y no tengo para la OFUNAM más que agradecimiento.